Tiene instinto de venado su arma por un lado al modo panchuvilla Sensores de inteligencia tienen la cabeza el ritmo lo malicia Le brota lo peligroso por todos los foros que tiene en el cuerpo Y aunque enfrento a centenales sus signos vitales siempre están perfectos Aspecto despospechoso, acto delictoso, bastante violento Si se trata de chambear, le saca bien su cala y reacciona al momento Lo rodea su tropa al mando, lo trae bien armado con cuerno y pechera Rallas, granadas y escuadras, mata a policías por si alguien se acerca Gracias por ver el video